El tenis de mesa es el deporte con mayor cantidad de federados alrededor del mundo. Pero, ¿qué se necesita para destacar y ser considerado un tenimesista profesional? Veamos una nota sobre esta disciplina olímpica que Natalita Aquino nos trae a continuación. El tenis de mesa, mal llamado ping-pong por la mayoría de personas, es considerado el segundo deporte más rápido del mundo. Incluido tardíamente en Segur 88 como disciplina olímpica, este deporte nació mucho antes, a fines del siglo XIX, en Inglaterra, al buscar adecuar el tenis clásico al interior de los hogares y huir así del mal clima. Por la rapidez de la pelota se considera uno de los deportes más rápidos. No solamente por la pelota, sino por las decisiones que tienes que tomar en ese momento, en cada jugada. A diferencia de otras disciplinas, el tenis de mesa requiere mucha destreza física y mental. Hace unos años, la NASA lo catalogó como el deporte más difícil de practicar. Y no es para menos si se considera cuántos músculos y neuronas deben activarse a la vez para responder con éxito pelotas que llegan a superar los 100 kilómetros por hora. Es muy importante la coordinación. Una persona que es bien coordinada, tanto en piernas como en la parte de los brazos, aprende rápidamente este deporte. Aparte que también tiene que tener un grado de pensamiento mayor. Tiene que ser una persona inteligente que pueda decidir rápidamente qué es lo que va a hacer. Teniendo en cuenta la importancia de la práctica de este deporte entre los jóvenes, la UCIL cuenta con un taller dirigido a sus alumnos. Acá en la universidad, desde que abrió, yo fui uno de los que firmaron el acta para que se abra tenis de mesa con varios compañeros míos. ¿Y por qué? Porque es relajante, es entretenido. Me gusta porque es muy rápido, te da reflejos, te desestresa un poco también. ¿Por qué entreno? Entreno porque es un hobby que practico desde que era pequeño, desde más o menos 12 años. Y me enteré que era UCIL tenía, así que es una buena forma de pasar el tiempo. Rapidez, agilidad, potencia y mucho talento se necesita para destacar en el tenis de mesa. ¿Y tú? ¿Te animas a practicarlo? Con cámara de Javier Salazar, informó Natalita Quino para UCIL TV.